Filo Morado Filo Morado, provincia del Neuquén se encuentra situado a 89 kilómetros de la ciudad de Chosmalal y a 270 kilómetros de Plaza Huíncul lugar de asiento de la Administración Plaza Huíncul de Yacimientos Petrolíferos Fiscales responsable de la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos y gasíferos de la Cuenca Nauquina Filo Morado El yacimiento Filo Morado, descubierto en el año 1984 está en plena etapa de desarrollo operando ya en la zona varios equipos de perforación Entre ellos, se encuentra el Rotary 10 Oilwell 66 con capacidad perforante de hasta 3.000 metros de profundidad El día 27 de mayo de 1988 este equipo se encuentra trabajando en la perforación del pozo Filo Morado 19 cuando a las 2 y cuarto de esa madrugada entra en su urgencia descontrolada, seguida de incendio el que se generaliza al equipo a instalaciones auxiliares El mástil cae 30 minutos después La llama de 81 metros de altura emerge de los restos informes del equipo perforador La temperatura alrededor de la boca del pozo supera los 700 grados centígrados generando curiosos torbellinos que elevan el polvo Comienza la ardua tarea de retirar los restos Los hombres se empeñan en vencer esta emergencia protegidos de las altas temperaturas mediante el uso de modernos trajes especiales debiendo ingresar al fuego para lograr cometidos indispensables Esta operación es el primer paso de una rigurosa programación que se extendería por espacio de 64 días Los hierros retorcidos son muros testigos del efecto del fuego La magnitud del siniestro requiere disponer de un importante volumen de agua para lo que fue necesario tender una cañería desde el río Colorado distante 22 kilómetros del lugar del siniestro El agua, impulsada por tres motobombas es acumulada en una pileta natural de 10.000 metros cúbicos impermeabilizada con bentonita y una película de polietil La impulsión de agua se realiza mediante camiones bombeadores y camiones alimentadores asimismo se construyen instalaciones de conducción de alta presión El sistema diseñado para este caso permitiría refrigerar la boca del pozo e inyectar agua a la llama generando una cantidad de vapor para sofocar la combustión Las cangrías se alman en tramos fuera del área de alta temperatura son trasladadas a mano hasta donde es posible acercarse sin protección especial Las instalaciones que deben ser colocadas en las proximidades de la boca del pozo necesariamente son dispuestas con la ayuda de cables y camiones tractores a distancia Los trajes de penetración al fuego protegen al hombre de las altas temperaturas por tiempo limitado El peso acelera el cansancio Reduce las posibilidades de rendimiento y realización de esfuerzos físicos Por esta razón es necesario coordinar la acción con medios externos Estas operaciones requieren de varios ingresos al área de fuego por cada maniobra a ejecutar Cada acercamiento demanda un importante esfuerzo dado que al peso del equipamiento de protección se suman la presión sonora, la tensión nerviosa, la deshidratación y la falta de oxígeno Sin embargo, los hombres manifiestan una voluntad constante de realizar las tareas más allá de las expectativas Es necesario trabajar con dos o tres cuadrillas de relevo para permitir la recuperación física y mantener el ritmo de trabajo constante La magnitud y características del fuego permiten suponer que una vez sofocado el mismo será necesario reemplazar la boca del pozo existente El programa prevé esta situación por lo que se dispone un grupo de trabajo paralelo dedicado al armado y al estudio de la metodología de instalación de un nuevo conjunto de válvulas de seguridad Ya pasaron varios días de trabajo Las líneas están tendidas Los bombeadores conectados El personal en sus puestos listo para iniciar las pruebas del sistema La circulación de agua por las tuberías ya instaladas actúa como protección de las deformaciones que provoca la alta temperatura La pileta natural ya cuenta con el volumen de agua necesario para llevar a cabo el intento de extinción Los equipos están listos y para verificar el comportamiento de todas las instalaciones se inicia la prueba bombeando a pleno caudal La circulación de agua por las barras en la zona de la planta natural ya cuenta con el volumen de agua y en la zona de la planta natural ya entraremos la probabilidad de la cantidad de agua Alguna de agua por las que se propone la meglio El diseño de la instalación prevé realizar correcciones en la orientación de los chorros de líquido para alcanzar las posiciones adecuadas durante la inyección de agua a la surgencia. El diseño de la instalación prevé realizar correcciones en la orientación de los chorros de líquido y los autoritarios nuevamente afrontan esta tarea. El trabajo es muy dificultoso. La falta de comunicación verbal mientras se realizan los ajustes necesarios obligan a valerse de señas y ejecutar lo programado antes del ingreso al fuego. La hostilidad del ambiente de trabajo no permite permanecer demasiado tiempo. El resultado depende de la velocidad con que se ejecute el programa y de las dificultades que se encuentran al realizarlo. Por la particularidad del trabajo, el personal fue seleccionado del grupo de operarios que se ofreció voluntariamente a realizar las tareas de riesgo y se entrenó previamente en el uso de los pesados trajes de penetración. Las tareas deお願い con sus卓as 쳐stamos con la el fur쪽 de während de la zona que se encuentran El regreso del hombre desde el fuego requiere aún un esfuerzo más. Hasta donde la temperatura lo permite, se acercan los operarios de apoyo a librarlo del traje y proveerle el agua que lo reanimará. Viene entonces el momento de evaluar el trabajo realizado. Después de haber aprobado la instalación, orientados los matadores y dispersores, queda todo listo ya para intentar la extinción. Los operativos comienzan a la madrugada, atendiendo la necesidad de contar con luz diurna para las tareas posteriores al apagado. Luego del descanso nocturno y favorecido por la baja temperatura de la madrugada, cada uno dispone de su máxima energía para la tarea a realizar. Para lograr la refrigeración del área de trabajo, se usan monitores alimentados por autobombas. Ante el inminente ataque al fuego, la ansiedad se traduce en una tensa espera. El primer intento de ataque al fuego se realiza con el procedimiento diseñado. Este es un sistema diseñado originalmente que consiste en bombear agua con tres matadores a la llama, refrigerar con tres dispersores y complementado con tres monitores. Se bombea agua a razón de 6.000 litros por minuto. La llama principal se eleva, pierde intensidad. La inferior desaparece y vuelve a aparecer. Se concentra la acción de los monitores sobre ella. Parece apagarse, pero no. Se insiste durante dos horas más. Surgen dificultades con las bombas. No se llega al caudal de agua previsto. Finalmente, se abandona el intento para replantear el ataque. No se llega al caudal de agua. El fuego no ha sido apagado, pero esta experiencia ayuda a buscar nuevas alternativas. Vuelven los hombres con renovados ánimos al trabajo sobre la boca de pozo. Surgen nuevas ideas y nuevas planificaciones. Es necesario realizar correcciones en la orientación de los chorros para aumentar su eficiencia. Se eliminan los dispresores por su bajo rendimiento. Se agregan dos matadores y se incorporan más monitores. La primera experiencia de ataque al fuego determina que es necesario aumentar el volumen y eficiencia en la inyección de agua. Se introduce un matador sobre la vena gaseosa por el orificio lateral del caño de salida de la surgencia. Este trabajo se torna dificultoso, pero finalmente, con tesón, se logra la ubicación buscada. A los conductos diseñados para inyectar agua a la vena gaseosa, el grupo de trabajo los denominó matadores, por ser esa su función, matar la llama. Los dispersores son los encargados de refrigerar la masa de acero de las válvulas, mientras que los monitores ayudan a la refrigeración y al control de las llamas inferiores. Su diseño posibilita operarlos muy cerca del foco de incendio. Se suceden las pruebas, los fracasos y los avances en la metodología. Es necesario el incremento de camiones bombeadores, producir cambios en las cañerías de distribución de agua. Se instalan cuatro escopetas sobre patines. Estas últimas son elementos que permiten la proyección de chorros de agua de alto caudal y presión dirigidos en forma manual. De esta manera, se complementa la acción de los matadores fijos. Con el uso de estas instalaciones, se consigue apagar la llama principal, que se vuelve a encender por efecto de la llama inferior, a pesar de los esfuerzos localizados sobre ella con refrigeración intensiva, mantos de espuma, polvo químico. Hecho el análisis del sistema, se coincide en la necesidad de encontrar un medio que sofoque efectivamente el fuego inferior sustrayendo el oxígeno. Sofocar la llama con anídrido carbónico. Esa es la idea. El grupo de trabajo proyecta un sistema distribuidor de ese gas de manera que actúe sobre la base del fuego. Se aprovecha el equipamiento de las compañías que operan con anídrido carbónico en usos petroleros, disponiéndose de un bombeador, un booster y 90 toneladas de anídrido carbónico líquido. Al distribuidor de gas en la boca del pozo, se lo diseña de manera de instalarlo rápidamente en el momento adecuado. Se construye con dos medialunas de 5 metros de diámetro, con 10 boquillas de 8 milímetros colocadas en posición horizontal, orientadas hacia el centro del pozo. La prueba de funcionamiento de la instalación da resultados satisfactorios, alentando las esperanzas de éxito inmediato. Por la magnitud de las distancias del pozo a los centros de abastecimiento, el avión fue el medio de transporte permanente del personal, alimentos, indumentarias, repuestos y todo aquello que se requería con urgencia. Música 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 ¿Vale, mamá? El día 31 de julio a las 6 de la mañana comienza la operación. Se hacen los preparativos finales y se inicia con la etapa de refrigeración. A las 7 se dispone el bombeo a pleno. El caudal de agua que se incorpora es de 18.000 litros por minuto. El caudal de agua que se incorpora es de 18.000 litros por minuto. El caudal de agua que se incorpora es de 18.000 litros por minuto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fundamentalmente, yo de todo esto estoy rescatando una confianza que no cuesta a veces sostenerla porque vemos que la opinión pública es muy injusta con el trabajador de YPF. Yo creo que ustedes han tomado notas gráficas de cómo ha trabajado nuestra gente. No ha escatimado esfuerzo bajo ningún punto de vista, ha arriesgado su propia vida en condiciones extremas de peligro. Eso dice que la gente quiera la empresa. Y una empresa se dice que es empresa cuando la gente que la constituye, que la arma, solamente la quiere, la hace. Y por mucho que hagan para destruirnos, si nosotros mantenemos esta unión, va a ser difícil que nos puedan destruir. Filo Morado XIX Solo queda la imagen del recuerdo. Los rostros que se fijaron en el tiempo y los nombres que se desdibujan. Pero queda uno. La gente de YPF. La guerra que se fijaron en el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.